Consistió en la reposición del sistema de alcantarillado sanitario que beneficia a la Junta Vecinal Guajara 1. Felicitarle por el trabajo que va realizando en unidad y en coordinación con todas las juntas vecinales. El directorio ha trabajado para conseguir este proyecto hasta hacerse procesar con el licenciado Basal. Luego ha entrado el alcalde interina, la señora Hilaria Cejas, que nos ha perjudicado cuatro meses. Hay que trabajar en las condiciones de vida para nuestros hermanos vecinos. En esta apertura y equipamiento del módulo policial del mercado Simón Bolívar. Agradecerle infinitamente, señor alcalde, por las cámaras que se están poniéndose al interior del mercado Bolívar. No tengo palabras más para poder agradecerle al señor alcalde y a nuestras autoridades por haber darnos esta seguridad que tenemos, señor alcalde. Y vamos a seguir trabajando para brindarles mayor calidad de vida a nuestros comerciantes, a nuestros hermanos vecinos.